¡Potencia! ¡Potencia! ¡Chama-me-se-da! La gente de Buenos Aires, cante Tato, cante. ¡Ahora! No te preguntes ¿por qué? A mí se me logra por casualidad. Pues que aún la recuerdo y hasta un llevote es su filtramaría. Una razón para ti, mentiras, motivos y una explicación. Que para no despegar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré pagando el gráfico Porque yo no podré ver todo de mí Mientras que olvide a esa mujer Y sigo en estado de sus besos Y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de infección En el que esta obsesión está apartándome de ti Y sigo en estado de sus besos Y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón Sigue ya en mi interior, en nuestro punto de infección Y sigo esclavo de sus besos ¡Gol! 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 Para las peregrinas Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, una promesa vivido Ya no quiero seguir creyendo en ti Y cada momento Voy tropezando en ese amor Es que no queda nada entre tú y yo Y si estoy llorando No es que te calle el corazón Es que a tu lado Aprendiéndolo No podrás olvidar Que ya ve como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Si aún se habrá un lugar Para que el recuerdo ¿Qué será? Porque el eterno Suspirá Estamos bebiendo La gente de Mila La gente de Talgo Pozo La gente de Salta Metál Juancito y la gente de Monón ¡Vamos! No tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comenzé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable a ti soy yo Nunca lo nuestro funcionaba Sin ser nada, sin amor Solo la traición y pasión Dominaban nuestros momentos No me pasó la misión Por tenerte, fue naciendo Me dejé llevar Perdiéndome tus besos Las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Aquí está la gente de las fiores Estamos en Guachana, loco Hacemos las pistas de fondo Arriba, arriba, che Ahora tiene la barrosa Sonido norte Como tiene que ser Para el CESPAD Y todo el personal Buenos Aires Allá vamos en el mes de agosto Solo aquí, sentado y sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él Y no regresarás por mí No tendré palabras que decir Tal vez un beso para darte a ti Y un sueño que dejé de morir Y en la mañana espero A un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar Si no estás Si no estás No estás aquí ¡Buenas noches, Guachana! ¿Cómo están todos? Gracias por los aplausos El tiempo es cortito Gracias a la gente del sonido Vamos a presentarles lo nuevo Lo nuevito En la noche de Guachana Para seguir bailando Para seguir disfrutando Esto que canta Tato Y esto dice Él no va a venir Porque sigues esperando Si se ha pasado otra noche Y solo vas a dormir Él no va a venir Ni te quedas sin nada Él se ha sacado las ganas Ni tu olvido al partir Él no va a volver No va a dejar su señora Él es su amante por horas La que lo hace reír Él no va a perder Cuando cao vino su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe el querer Pinta los patitos Pinta los pierres ¿Quién más? Él no va a venir A sus amigos Cuando desnuda te acuestas Y lo que sabes hacer Él no va a volver No va a dejar su señora Eres su amante por horas La que lo hace reír Él no va a perder Por un capricho su casa Las aventuras se pasan Cuando no existe el querer La gente del río en Santa Cruz Metamigo La gente del milagro La gente del agrario La gente del milagro El amigo Ruli Gracias Guachana Johnny Cejas Benjamín Acosta Mariano Jiménez Ernesto Marsuco Luis Alejandro Nato Aguirre Esto es potencia papá Sulta un buen pido Un, dos, tres Estarita no sé que no se entera El corazón escucha tu cabeza Pero a dónde vas ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Mira las ojas que un día me miraron Vemos personas que salen en mi destino Pero a dónde vas ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro los ojos que un día me miraron Oigo tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tú no sientes nada Te disfrazas de con realidad Ni una sola palabra Ni gestas, ni miradas apasionadas Ni nuestros de los besos grandes me das Hasta el amanecer Ni una de sus sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyos dan estos ojos En las claras Y te ven Para Navarra Es Tupaco, es Tudonia Oli, San Jorge Para Martín, Álavo Y el cuidador Saludo, gratote Santi, coronel Gracias señores y señores Que la Virgen de Huachana los bendiga a todos Por regreso a sus hogares Sean felices Vivan la vida Gracias a la herencia de potencia Hasta la próxima Fabi Suárez Bailando la conocí Bailando me enamoré Yo era un hombre muy feliz Hasta que con otro ya se fue Qué dichoso es aquel que se siente ganador Al tener un chulque ajeno Y lo que no sabe en su span Que esas varas ya tiene Coño ¡Vamos a esas varas! Pamela Zavala La gente de Chaco Gracias Sonido Norte Gracias Mildo Gutiérrez Fátima Gutiérrez Como siempre Gracias Que Dios los bendiga a todos Gracias A los chapos de Alejandro Belli Gracias Huachana Que Dios los bendiga Chau, chau, chau Chau, 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 chau Sonido Norte P cause C sea C M鹊 Salido Norte Go